Hoy te traemos el unboxing de las cookies de limón y chocolate blanco del Mercadona Y ahora la vamos a abrir para que puedas ver Cuantas galletas tiene Veas el tamaño y demás Así que vamos a proceder a abrirlo Fijaros Ahí hay una al revés Trae dos Se trae en total ocho galletas Son pequeñitas, más bien diría un tamaño estándar Vamos a comparar aquí con un vaso de plástico que tengo aquí al lado Para que lo veáis Fijaros Y más o menos Entre 3 y 4 centímetros más o menos ¿Veis? Y vamos a partir una para que podáis ver como son por dentro Fijaros Son blanditas Se parten muy bien Fijaros que esponjosas Os aseguro que están deliciosas Ya me daréis de todas formas vuestra opinión Así que nada Un saludo muy grande Música ¿Se parten bien? ¿Se parten bien? A lo menos